Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con el señor Leonidas Calderón Gurdonero, quien también ha compartido momentos con el Cholo Cajobambino e incluso ha compartido escenario. Y en esta ocasión nos va a narrar algunas experiencias, anécdotas que ha tenido con él. Bueno, buenas noches señor Leonidas, cuéntenos cómo conoció a Augusto Basauri. Me lo conocí más o menos en el 77, más o menos por ahí, 77. Como le dije, cuando yo cantaba, entraba entre los primeros escenarios y poco a poco, ahí me conocí como era el Cholo Camino, y ahí supe que es el Cachachi. Él vivía, ya vivía en Lima, radicaba en Lima. Sí, ya él vivía acá en Lima. Ya, ahí se conoce con usted. Él vivía desde más antes, vivía acá en Lima desde más antes. Me conocí en el 67. Y a usted le pidió también que le acompañe, ¿no?, en su marco musical. Sí, desde que me conoció ya, yo desde hace un tiempo he sido cantando. Luego, luego ya dejé el canto, compré un acordeón, entonces comencé a tocar acordeón. Y ya cuando me conoció, ya, ya, puche que infallable, ya me llevaba para todos lados, para todos lados, a marco musical para él. Yo no sé qué me desea, yo no sé qué me desea, para tanto padecer, para tanto padecer. A mi madre lo he perdido, a mi madre lo he perdido, no tengo más que perder, no tengo más que perder. Sabemos que viajó a Ecuador. ¿Usted sabe más o menos en qué año viaja a Ecuador, en qué año regresa, para qué va a Ecuador? Claro, el año, si no, 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 no estoy muy enterado del tiempo del año que viajó para allá. Lo viajó por un contratito, tuvo un contratito para allá, y de ahí se volvió, no sé exactamente el año. Después del tiempo, grabó los aguantes. Después del tiempo, ya. ¿Qué temas recuerda de él, composiciones de él? La Peña del Gavilar, que era comentado acá. ¿Cómo es la letra, más o menos? De la Peña del Gavilar, que se divisa Cajamarca. De la Peña del Gavilar, Cerro Santa Polonia, se divisa Cajamarca. De la Peña del Gavilar, Cerro Santa Polonia, se divisa Cajamarca. Lejando en la Paraguay, a Pampas de Yatamango, baño del Icatahualma. Lejando en la Paraguay. De todo a nivel de Cajamarca, casi, 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 como mismo, ya era Cajamarca. ¿Qué otros temas recuerda? Leía, después de ese tema, ese era como mismo. Y ahora los dos temitos son del Peña del Olvido, el Solitario, el Chaco de Marcelina. Augusto Basauri, ¿alguna vez le comentó qué sentimientos tenía por Cajabamba? Él, él lo llevó acá en mi corazón, siempre me hacía así. Llevó en mi corazón, en mi Cajabamba decía, sacaba cara por Cajabamba, sacaba cara. ¿Qué nos podría decir de él como persona? ¿Cómo era? Bueno, para mí era una persona excelente, una persona muy buena. Conmigo no se comprendía bien. ¿Para qué voy a hablar mal? Ahora estamos 29 de diciembre del año 2020. El Cholo Cajabamba aún vive, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo vivo. ¿Y es su vecino también? Sí, solamente, ¿sabe qué? Antes de la pandemia, antes de la pandemia le he visto tres veces, he ido a su casa. Y él está mal. Bueno, hasta ahorita no sé todavía porque con la pandemia no me puedo salir para nada. Entonces, no sé, no estoy enterado hasta ahorita cómo se puede, ¿no? Porque está una pierna y el derecho, el brazo derecho. Caminaba, 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 pero cojeaba, cojeaba bastante y no hablaba. No se entendía lo que, ni él entendía lo que a uno habla. Cinco derrames en Carraer.